Aquí va el Pachi, Churín que no puede, rebote, Churín define, el bloqueo oportuno, rebote, Rivas, goool, Rivas, goool, 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 de cerro, 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 sí, gol del Ciclop de Barrio Obrero, Dani Rivas. Aparece el cuestionado lateral izquierdo de cerro y volviendo a la titularidad y anotando el remate del gol para un partido en el cual cerro era superior pero no podía, tras que viera el marcador, la pelota para el Pachi, Churín que no puede en dos tiempos, el bloqueo, pero la que termina quedando la mesa servida, arriba que saca en su brazo algo mordido, pero lo suficientemente esquinado al posto izquierdo para que la pelota se abrace a la red y aparezca el primero del ciclón en su olla en Barrio Obrero. Rivas el autor del gol y la Zabaleta quiere sumar una nueva victoria en el apertura, cerro está al frente, lo firmó Rivas y al ciclón supera Guaireña por 1 a 0. ¡Nueve y setenta! ¡El gol al cuantor! ¡Veintinueve, primera etapa! ¡Gustavo, de puerta! ¡Qué buen ataque de Sarra Porteño, llegando con mucha gente, doble falla de Churín que reclama una falta, una mano, pero ley de ventaja correctamente si el árbitro cobraba bien por el juez del compromiso, aplicó correctamente la ley de ventaja. En el área de Guaireña, dejó correr, definió Rivas, tapado el arquero, zurdazo por abajo al palo izquierdo, inatajable. Bien por el árbitro del compromiso que dejó continuar, bien por Cerro que hace rato estaba buscando y merecía el tanto apertura, bien por Rivas que el gol seguramente le va a hacer bien. También Cerro queda más, rompe el cero y le gana Guaireña de Taylor. ¡Ricardo Efe! Increíble porque recién estábamos hablando cómo le costaba al chico de Cerro arriba ir al ataque, perfilarse, tener una oportunidad, meter un centro, pero encontró una pelota en tierra de nadie y sacó un sablazo. Impresionante, increíble, cruzado para que el arquero quede a mitad de camino, para que el defensor que se extendió cuán largo pudo, tampoco evitó que la pelota pase. Que se pegue al palo izquierdo y que Cerro, por Rivas, sí, por el lateral izquierdo, llegue al primero en el partido. ¡Nueve y sesenta! Leonardo Daniel Rivas Congue, defensor paraguayo nacido en Yaguaron hace 21 años, acaba de marcar su primer gol en el balompié nacional. ¡Se complica! ¡Gol! 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 De Cerro, 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 sí, gol del ciclón de Barrio Obrero, Damián Bobadilla. Aprovechando la gentileza, la distracción, el horror en el fondo al viceleste y mandándola al fondo sin perdonar. Un equipo con la jerarquía de Cerro no te perdona. Ese tipo de errores, letal, fatal, el error de la salida larga de Jan. Se vino la carga para Churín. Pelota que pica, Fernández la peina, la pone hacia el área Quino y termina con el queso y un centro que parecía simple de despejar. Pero un cierre en falso de nombre al viceleste para que la mesa le quede servida a Damián que la manda suavecita con zurda al fondo al punto izquierdo para que Cerro amplíe. Y vaya tranquilizándose en cuanto a este partido y pensando más partidos por delante con la sabaneta que está con todo. El segundo lo estampó Damián Bobadilla. Volante con dinámica, volante con gol, volante que pisa al área y lo gana Cerro Porteño. Damián el segundo, Cerro dos, Guaireña cero. El gol al cuanto. 21, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Ojo de Imex de Cerro Porteño. El escolta del único líder de libertad esperando justamente que tropiece el equipo de Daniel Garnero. Parecía jugada, terminaba el ataque de Cerro Porteño. Sin embargo, el mudo Valdés, que no pudo acomodarse nunca frente a este arquero, regala el balón. Agradece el obsequio del mudo. Damián Bobadilla no dio por perdida esa pelota. Y define con toque suave ante la salida. Defino quieto para poner el 2 a 0. Parece pleito liquidado para Cerro Porteño. Lo hizo Bobadilla. Un chico que llega mucho al área de rival. Un volante central con pisada y gol. Cerro. Orecopete y Mojón. Cerro gana por 2 a 0, Guaireña. Ricardo Efe y parecía que terminaba en un saque largo simplemente del arquero Jam. Pero se encargaron Churín, el Beto, Churín de vuelta con un jugador que sabe mucho con la pelota. Quizás no tenga la rapidez de antes, quizás no tenga la velocidad física, pero mental. Sí, mentalmente vuela la fiel a Fernando Fernández que mete la pelota al medio. Y después el mudo con un error en silencio para que lo grite Bobadilla, para que lo grite Cerro. Y lo gane por 2 a 0. Apareció Damián, Josué Bobadilla Benítez, mediocampista paraguayo de 21 años, marcando su quinto gol con Cerro, el cuarto en este año.